Vecinos de la ciudad de Guatemala, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Recuerdo o le quiero recordar hoy un caso que es el de las barredoras, un caso de un negocio que la municipalidad hizo de 17 millones de quetzales. Y ya hace algunos meses y de eso venimos hoy aquí a fiscalizar a un predio de la municipalidad que está en la zona 2, venimos a fiscalizar si esas barredoras ya ingresaron o no han ingresado. Y de eso se tratará esto. Déjeme contarle de qué estamos hablando este negocio de 17 millones de quetzales que consiste justamente, vamos a ir para allá a ver lo que son las barredoras. Buenos días señores. Entonces, este es un predio, tienen talleres acá y eso ya vendremos en su momento a fiscalizar. Aquí está la división de limpieza de mercados y eso. Bueno, en una citación, bueno, luego de una investigación que tratábamos de hablar un poco sobre el tema de las barredoras. En el fondo estas son las barredoras. Vea usted, justamente acá usted tiene una barredora de tres llantas y allá tiene una de cuatro llantas. Pero bueno, hay dos tipos de barredoras. Nosotros en una citación demostramos que la municipalidad hizo un negocio a dedo con una empresa que le iba a vender barredoras. Por ejemplo, es un negocio de 17 millones de quetzales. Obviamente las especificaciones que ya lo tengo ahí en un video, ya pusimos las denuncias, por cierto. En ese video demostramos con documentos que le habían dado el negocio a una empresa. O sea, habían eliminado distintos tipos de barredoras. Habían puesto unas características especiales para una en específico y fue la que se ganó el contrato. Bueno, corrupción, seguro. Teniendo aquí de tres ruedas, por ponerle un ejemplo, y aquí de cuatro, en la licitación ponen que solo se podía, o que ellos querían comprar solo de un tipo. No de las dos, cuando las dos son funcionales. Pero ellos querían, obviamente, la de alguien en especial. Bueno, pero vea, se hace un negocio con un amigo, porque aparecen en redes sociales del alcalde. Este amigo del alcalde, quien es quien se ganó este negocio, le ha donado a la municipalidad, le ha donado a la municipalidad apoyos de limpieza de algunos monumentos, creo yo. Las paredes de la municipalidad, creo que en el obelisco también tienen unas fotos juntos donde el alcalde le agradece por la donación de que le fueron a limpiar los monumentos. Ojalá fuera una donación. Pues resulta que esta misma persona que le donó al alcalde, con el que el alcalde se dicen buenos amigos, resulta que le asignan después un contrato de 17 millones. Las mismas prácticas pícaras de toda la vida. Mira, bueno, vea el negocio que es lo que nos tiene hoy aquí. Saque su calculadora o su calendario. El negocio se firma por este señor, Ricardo Quiñones Léminos, el alcalde ausente, porque no está en ningún lado, solo para los negocios, ahí se firma. Pero en las inundaciones no aparece, en el tráfico no aparece, los problemas de agua no aparece, en los negocios sí aparece, y para andar persiguiendo a los corredores, para tomarse una foto con ellos, también aparece. Pero aquí se aparece, vea. Entonces, este es el contrato que se firma el 14 de febrero del 2022. El 14 de febrero se firma el contrato. ¿Qué tiene que ver esto? Mire usted, le dan a esta empresa, un de ellos, que es lo que a mí me ofendió más. Firma un contrato el 14 de febrero, para que entreguen las barredoras funcionando lugar y forma de entrega. Las barredoras serán en el parqueo de la municipalidad, en la 21 calle, mira, de la zona 1. Entre 21 y 28 semanas. Firman el 14 de febrero y le dicen, mire, si no las tienen, no se preocupe, como aquí es entre cuates la cosa, eso le dice el alcalde, como pues es entre, así me imagino yo la plática. Como ahí entre cuates, ¿cuánto necesitas vos? ¿Tres meses? No hombre, muy poquito, va. ¿Cuatro meses? Por ahí. ¿Sabes qué? Entre 21 y 28 semanas. ¿Me traes las barredoras? Eso sí, ya tenés un contrato firmado. ¿Tiene las barredoras? No las tiene. ¿Tiene experiencia en barrer? No la tiene. No la tiene. Bueno, entonces le regalan su contrato, tómate el tiempo que querrás, 21 a 28 semanas. Ya pasaron las 28 semanas. Hágalas cuentas, las 28 semanas fue la semana pasada. Llegaron las barredoras, ¿qué cree usted? Entraron las barredoras nuevas, ya están funcionando las barredoras nuevas, ya podemos los vecinos, los ciudadanos gozar de una, digamos un equipo que esté limpiando y vivir mejor. Respuesta, ¿qué cree usted? ¿Cree usted que las entregaron o que no las entregaron? Respuesta, no las entregaron, obviamente no. Pero ahora viene otra pregunta más importante. Por supuesto, yo le he ido dando seguimiento a esto. Y hemos estado pendientes en la SAT, 19 de agosto, hemos mandado a preguntar si han entrado, si han importado a esa fecha, tal cosa. Y obviamente la respuesta cuando se realizó la búsqueda informática, el 19 de agosto, que es cuando yo la mandé a pedir el 17 de agosto, el 19 de agosto me contestan que ellos no han visto ninguna de estas máquinas. Ninguna. O sea, no se han importado. Lo que a mi juicio demuestra que este señor, amigo del alcalde, con el que hacen el negocio, no tenía las máquinas, las iba a mandar a traer. Algo le salió mal y no le alcanzaron 28 semanas para traerlas. No están aquí. La pregunta es, ¿qué cree usted que van a hacer estos señores de la municipalidad contra esta persona que no cumplió el contrato? ¿Qué cree usted? ¿Le van a ejecutar la fianza? ¿Van a cancelar el contrato? ¿Le van a poner alguna multa? ¿O, o, como son amigos, le van a perdonar todo y traerlas cuando podas o cuando querras? Aquí está firmado el negocio. Aquí el que manda soy yo, el alcalde, y hago lo que se me venga en gana. Y no me importa la ciudad ni los intereses. A mí lo que me importa aquí es que este negocio quede armado para que esos 17 millones se queden entre amigos. ¿Qué cree usted que va a ser el resultado? Yo, pues, tristemente apuesto por la segunda opción. Es decir, la opción donde lo va a entregar tarde, ya no cumplió, ya ya una semana de atraso. Que no es una semana, ¿verdad? Le dieron 28 y no cumplió. O sea, simplemente no cumplió el contrato. ¿Qué cree usted? ¿La municipalidad va a salir a exigir que cumpla? ¿O como es amigo le va a dar otra oportunidad? ¿Qué cree usted? ¿Qué le pasaría a usted en lo privado? Usted hace un negocio con alguien que no conoce. ¿Cómo cree usted que le iría si usted exporta productos a Estados Unidos y su producto no llega a tiempo? ¿Qué cree? ¿Cómo cree que lo va a tratar a usted las empresas en Estados Unidos? ¿Verdad? Obviamente, vamos a ir a dejar a la municipalidad dos notas dirigidas al señor Giovanni Aragón, quien es el que hizo este negocio, el que firmó, el director de obras, ¿verdad? Vamos a irle a preguntar cuáles son las acciones que van a tomar en contra de este incumplimiento. Esperaría veo que tomen alguna. Y por supuesto, le estaré contando a usted. No se puede darle que vayan a tirar 17 millones o que hagan negocios entre amigos por 17 millones. Barrer la ciudad, por supuesto. Regresar a una ciudad de la tacita de plata, por supuesto. Todos lo queremos, todos vivimos mejor en una ciudad más limpia. A los negocios opacos y oscuros del alcalde, a eso es a lo que hay que decirle, ya no más. Seguimos investigando y muy entusiasmados porque cada vez que usted se suma a estas fiscalizaciones, que usted me acompaña, nos fortalecemos y verá que vamos a llegar juntos más lejos en pro de esa Guatemala más transparente, menos corrupta y más eficiente. ¿Qué es el sueño? Que no debemos de perder. Es el espíritu que no debemos dejar que nos roben. Es la ilusión y la esperanza que no debemos de permitir que se apague. Démosle, démosle ganas. Dios me los bendiga.